Acompañando al Intendente en un proyecto que te diría que es muy ambicioso porque está hecho con fondos pura y exclusivamente municipales. Un proyecto que va a vincular lo que es, digamos, la calle Italia, la avenida Italia con Rocha. Es una vía más de salida para los fines de semana, que tanto le estamos buscando la vuelta para que el vecino de Tire no se vea perjudicado por el flujo de turistas que viene. Va a cambiar todo el entorno de lo que tiene que ver la accesibilidad en cuanto a los vecinos de Tire Centro. Fíjate que este se complementa con lo que ya hicimos en Chacabuco. Este no, este es más grande, nos permitieron las plazoletas ubicarnos, que tenga una colectora lateral, que quien venga por Rocha va a tener la posibilidad, cuando se bifurque, de entrar al bajo nivel e ir hacia el lado de Cazón y por lo contrario si no va a poder circular, pasar e ir hacia Rupert Tomás y salir a Carupá.